Lázaro Cárdenas hace en el 38 en contra de Plutarco Elías Calles, que él tenía el control con Morórez. Entonces, utiliza y divide el apartado B, la Ley Federal del Trabajo en A y B. Y ahí empieza el corporativismo, el sometimiento de los trabajadores burócratas. ¿Y de los trabajadores del apartado A los que sirven de la iniciativa privada? Iniciativa privada, pero hay trabajadores que utilizan, como en el metro, el A y el B. Y también como el sindicato de CONADE, el A y el B. ¿Sí? Donde ya tienen derecho a huelga, pero se rigen sobre las prestaciones que les presta el Estado y manejan los servicios médicos, las pensiones y jubilaciones. Utilizan los dos lo mejor que les convenga. Podemos, podemos.